La Comisión de Seguimiento de Garantías Electorales que sesionó esta noche en la Casa de Nariño escuchó un informe del fiscal general Fabio Espitia, según el cual las elecciones de este domingo en Colombia están bajo alto riesgo por amenazas contra los candidatos y posibles fraudes. Carlos Ruiz está en la sede de gobierno. Buenas noches, Carlos. Conclusiones de la reunión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La Comisión de Seguimiento de Garantías Electorales que se reúne a esta hora en la Casa de Nariño está conformada por representantes de los partidos políticos, del gobierno nacional y de los organismos de control y tiene la capacidad de tomar decisiones para garantizar que las elecciones del próximo domingo se realicen en paz y sin fraude. El fiscal encargado Fabio Espitia declaró enfáticamente que las elecciones del próximo domingo en Colombia están bajo distintas amenazas. El riesgo electoral es bastante alto en todas las regiones del país. La fiscalía va a empeñar bastantes funcionarios y vamos a tratar de que, sobre todo, esos funcionarios asistan en las ciudades en donde debe llamar riesgo electoral. La directora del Centro Democrático, Nubia Estela Martínez, denunció que los carteles mexicanos estarían influyendo en las elecciones en Huila y Putumayo. Una persona de la comunidad nos mandó a la información y dijo, mire, van a traer estos miles de millones de la selva, los van a mover por las carreteras esta semana para la logística electoral. Alianza Verde, por su parte, reclamó explicaciones al gobierno. ¿Quiénes son los candidatos que están siendo impulsados por esas mafias para que podamos todos, primero, prevenirnos y, segundo, identificar en realidad? La misión de observación electoral, Alejandra Barrios, advirtió que estas no serán las elecciones más violentas ni más fraudulentas, pero le pidió al ELN un cese unilateral del fuego. Si el ELN no declara un cese unilateral del fuego, lo que podría terminar generando es desconfianza por parte de los ciudadanos para ir a votar. La frontera con Venezuela será cerrada a partir del jueves. Con Perú, Ecuador y Brasil, la frontera se cerrará a partir del sábado. Esto con el fin que toda esa migración que está ingresando en tránsito por nuestro país, que ingresa por Venezuela hacia otros destinos, posteriormente en el sur del país, no se vean, digamos, represados y se presenten con gestiones en esos puntos. Abreo Iragorri, del partido de la U, se quejó porque el Consejo Electoral todavía está revocando candidaturas y los partidos ya no tienen forma de reemplazar los candidatos anulados. Con Carlos Ruiz, desde la Casa de Nariño, CMI, La Noticia.